Charlas íntimas con un mate o dos, siempre de por medio Historias de vida y emoción, van apareciendo Alegrías y risas nos envuelven, y entonces se arma Este juego que siempre tiene vida en nuestra jornada Un jaque y mate, me puse a jugar Historias de ayer, de hoy algo más Y como ya sé, te puede gustar Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía, jaque y mate sigue y suma historias de vida, vuelve al pasado Hoy estaremos charlando con el señor Mariano Mesera, ex jugador de gimnasia, ex técnico, ídolo, un tipo muy querido Que en la primera parte contó algunas cuestiones Pero hoy habla de actualidad, de su querido lobo y de otras situaciones Mariano Mesera, jaque y mate, quédese, una nueva historia de vida Dale La Casa del Durlo Construcciones en seco, beta y colocación Cielo, raso, suspendidos, desmontables PVC, tabiques, divisorios Térmicos y acústicos Revestimientos, anti-humedad Pintura de obra, remodelaciones en general Ubícanos en Avenida 43, casi esquina 122 Frente a la estación de servicio YPF Whatsapp, 221-656-2006 Teléfono, 427-6054 La Casa del Durlo De John Guerrero Acá estamos, una nueva historia de vida en Valtteri Con una persona que, no sé cuánto hace que nos conocemos Sé que está mejor que yo Hay que reconocerlo Somos los dos categorías 78 Señor Mariano Mesera, ¿cómo le va? Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, ya estamos, tranqui Estamos igual ¿O no? ¿Que cuándo? Ojo, lo que vas a decir para Ah, en comparación con nosotros Cuando hicimos la nota con Damián Sala Te hace 7 años Estamos igual Y un poquito mejor también Te olvidaste Creo En aquel momento en el campo de gimnasia Bueno, Mariano, gracias por venir La idea era ahora charlar mano a mano Conversar un poco En el primer bloque de No sé si de la actualidad Pero los años van pasando Y en el medio, Mariano En estos 7 años 8 Que hicimos la primera parte del programa Todo sigue rodando Y... En gimnasia Grima La Plata Estuviste como técnico con Leandro Martini Estuviste con las inferiores Hoy ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tenés en un futuro inmediato? ¿O en un futuro lejano? ¿Cómo está hoy Mariano Mesera? No, bien Este... Pasan muchas cosas En poco tiempo en el fútbol Imagínate lo que es 7 años ya De aquella De aquella nota que hablábamos Pasó de todo Estábamos con Lea En la reserva En ese momento Después nos tocó dirigir Primera Y ahora Bueno Esperando la posibilidad Para dirigir Que salga Que salga Alguna oportunidad En esto del fútbol Hay que Hay que tener paciencia Porque Requiere mucho de eso Porque Hay mucha gente Para pocos lugares Todo el tiempo Hay movimiento Sobre todo cuando arrancan Los torneos Así que Bueno Hay que estar ahí Mirando fútbol Hablando con gente Del ambiente Es lo que me gusta Es lo que me apasiona Es una de las pocas cosas Que sé hacer O que hice toda mi vida Entonces Bueno Siempre ligado Al club Marian Te metiste en un tema Que está bueno charlar Porque Nosotros de Pribito Siempre estuvimos Empapados del fútbol Entonces Yo muchas veces Cuando hablo con Juanito Con Bauti Con mis hijos Me preguntan exactamente lo mismo Che pai Además del fútbol ¿Qué te gusta? Estoy haciendo el curso de técnico Y tiene que ver con el fútbol Y soy periodista deportivo Y fui exjugador de fútbol Y todo lo de ahora Es tan difícil mantenerse En este fútbol de hoy Vos dijiste Poco lugar Para mucho Y esta es mi opinión Para mucho Y siempre se va moviendo La misma ficha Se va un técnico de un lado Viene este Se va otro técnico Cambia de equipo Va al otro Está complicado En la mente del fútbol Hay que tener Demasiados contactos ¿Cómo lo analizas? Bueno Siempre se dio eso ¿No? Como que hay La rueda Hay una rueda Que siempre gira Y bueno Pasan los años Entonces Por ahí Meterte en esa rueda No es fácil Pero Pero bueno Siempre con expectativas Con ilusión De poder dirigir Porque si Cuando sos jugador Tenés unos cuantos años Desde ese lado Y lo podés disfrutar Ya cuando sos entrenador Porque cuando sos jugador Vos firmás un contrato Mínimo un año En un equipo Y sabés que ese año Estás Estás vinculado Al club Ya cuando estás De este lado Sabés que las reglas Son Diferentes Que dependés muchísimo De De los resultados No tanto por ahí O si De tu capacidad Pero más allá De la capacidad Que uno pueda tener Como entrenador Después Depende que la pelota Pegue en el palo Y entre O pegue en el palo Y salga Por eso siempre digo O por mi forma de ser Que requiere De muchísima paciencia De mucha De mucha tranquilidad De no volverte loco He escuchado O he visto casos De jugadores Que se han retirado Y que no han Saber manejarlo Bueno Me parece que Que la paciencia La tranquilidad Y estar bien enfocado En lo que uno quiere Es fundamental Sabiendo de Que los tiempos De cuando sos entrenador No es lo mismo De la otra etapa Que la más linda De cuando te tocó ser jugador Si Vos hablás de ser jugador Y ahora en el rol De técnico Fuiste jugador Y tuviste técnico Siempre hablás Del viejo De Timoteo Oribol Y de las enseñanzas Y de las cosas buenas Y de las cosas malas Ahora Para dirigir Primera división No sé si decir Hay que tener un poco De maldad No, porque maldad No es la palabra Pero además de la paciencia Es intentar Para la plata Y decir Che mirá Ya no estoy más En inferiores No estoy más en reserva Yo fui jugador de primera Y sé que los jugadores Primeras son diferentes Hay otros egos Hay que estar Mucho más preparado De lo que uno piensa Cuando tienes que ser técnico Sí, tenés que estar preparado Para dirigir primera Para dirigir por ejemplo Y aún No sé A un mesera En el último tiempo Bueno A nosotros nos tocó Agarrar después Lo de Diego Y después lo de Maradona Era un plantel Era un plantel Con un montón De figuras De poderes De muchísima trayectoria ¿Y? No Y los propios jugadores Te ayudan Te la facilitan Yo creo que en ese momento El plantel Entendió Cómo era la situación Lo que había sucedido Con Diego Que veníamos nosotros Con Leandro De la reserva Sin tanta experiencia Digamos Porque sí Ya habíamos estado En otro interinato O varias veces Habíamos entrenado Al equipo Cuando se va Un entrenador Y mientras llega otro Pero sí Sin duda Que no es lo mismo Que dirigir Inferiores O dirigir reservas Ya Te tenés que parar Adelante un plantel Con un montón De jugadores De mucha experiencia De mucha trayectoria De nombre Que han pasado Por clubes importantes Con carreras Impresionantes Y ya sabés Que tenés que tomar Otras decisiones Que a veces Cuando tenés que tomar Esas decisiones Te ponés en el lugar De cuando vos eras jugador Y las decisiones Que tenía que tomar El entrenador Y yo Siempre me quedan Me quedaron palabras De que me han dicho Varios entrenadores El día que vos seas técnico Vas a entender Este Por qué Tal decisión Por qué Y es así Porque tenés que tomar Decisiones de los que juegan De los que van al banco Este Quizás hay Jugadores que Están en un nivel Recontra parejo Y similar Y tenés que tomar La decisión por uno Y son por detalles Mínimos Entonces por ahí Ese que no juega Por ahí viene Y te pregunta Y bueno Y hay que ser frontal Hay que ser honesto Este No digo que hay que ser duro Porque no creo Que la palabra sea esa Sí Pero Pero es siempre Con la verdad Y me parece Que eso también Cuando vos de arranque Este Entrás de esa forma El plantel Te saca la ficha Se da cuenta Cómo viene La mano Este Que no sos ningún Chamullero Me parece que eso Es la clave Porque Porque fui jugador Porque estuve Del otro lado Y Y el plantel Cuando se te para Un técnico adelante Bueno Lo vas tanteando Ves Como Por qué lado va la cosa Viste Mariano A modo de cierre Este primer bloque Así seguimos Transitando la charla Can Valtteri Claro Uno te conoce Hace tanto tiempo Pero no tiene Un mano a mano En la vida Con vos No sé Cómo sos como papá Me han contado Cómo sos como papá Siempre me pareciste Un tipo Bueno Noble Está mal decírtelo Porque vas a decir Bueno Martín Yo no puedo hablar ¿Crees que necesitas Un poco más de No temperamento? O si no Para Martín Cuando yo me pongo Enfrente Nunca te vi Un quilombo Nunca te vi Un conflicto Nunca te vi Una pelea Siempre estás Lejos del entredicho O el inconveniente ¿Vos pensás Muchas veces Que tenés que tener Un poco más? No Porque sé que Cuando me ha tocado Dirigir Sí Bien O sea Por momento De acuerdo a la situación Si lo requiere Me he enojado Hay que ir para el otro lado Sí Lógico Hay que mostrar A veces El chip Cambiarlo Sí El temperamento Carácter Hay que tener carácter Para ser entrenador Vos tenés temperamento Para pedir la pelota Esa es una cualidad Por ejemplo Bueno, sí Pero Como técnico Para enojarte Sí Para conducir un grupo Para conducir Jugadores De trayectoria De nombre Entonces Pero eso no quita Que no deje de ser O intente de ser Buena persona O sea Me considero Buen tipo Me considero Un tipo tranquilo Hasta que Hay cosas Que dejan De hacerme Ser tranquilo Bueno, me quedo tranquilo Yo voy a intentar No hacerlo enojar Es la idea Que no se enoje Ya la primera parte Cuando estábamos Buscando a Menzal Que la transitamos Muy bien Recordás Han aparecido Muchos videos Lo único que te voy a decir Que hoy Un solo video Vas a tener Uno solo Que viene dentro De un rato Va a haber un juego En el medio Jugaste muchos equipos Hay algunas cositas Obviamente vamos a seguir Hablando de gimnasia El mate está listo El agua sin gas Las medialunas de Atalaya El abrazo grande Para Fabián Para Viviana Para toda la gente De Atalaya En diagonal 74 Y 120 Hay que vender Están todos ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Listos? Señoras y señores Redes sociales Vamos a la pausa Y seguimos charlando Con el señor Mariano Mesera Acá en Valdivia ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es hoy gimnasia? ¿Cuál es tuve? ¿Dónde está parado en tu vida? ¿Vas a la cancha? ¿No vas? ¿Lo ves en casa con la familia? ¿Cómo es hoy gimnasia en tu vida? Que estuvo alrededor de Mariano Mesera siempre No, sí, voy a la cancha Al principio, después de que nos tocó irnos De dirigir Al club Tuve un tiempo largo sin ir ¿Por qué? No, no sé ¿Ambustiado? ¿Fastidioso? No, no, fastidioso No sé, entendí que era preferible Quedarme en mi casa, mirar los partidos Por televisión Sin ir a la cancha Sí, sí, sin ir a la cancha Después cuando empezó Chirola A dirigir, ahí empecé A ir también Por él, por los chicos Porque ahí también empezó a haber un montón Empezaron a aparecer un montón de chicos Que teníamos nosotros También cuando estábamos en la reserva Inclusive también en la primera Era una etapa de reconstrucción Para el club, por todos los inconvenientes Que ya sabemos Que tenía el club A la hora de que no podía traer refuerzos Ni contratar jugadores Era una manera también de estar ahí Un poco apoyando Empujando Por Chiro, por mi amigo Y ahí empecé a ir Y hoy también La mayoría de los partidos voy Casi todos voy Mis hijos van también Lo disfruto Y gimnasia, bueno Está ahí en un momento También acomodándose Creo que el club En cuanto a lo institucional Está creciendo un montón Me parece Sin duda Suscribo Conozco Conozco a A toda la gente De la comisión Con Mariano Sí, con Mariano Tengo una Una gran relación Jugamos juntos Al fútbol Que él dice que es un gran jugador Yo jugué una vez en contra de él Es un gran goleador Ahí está Una cosa Bien Mariano Mirá como me Una cosa es ser un gran jugador Donde queda Lilaria Pumba adentro Sí Es el Papa Sosa Es oportunista No es mesera Oportunista Vamos a decirlo No es mesera No, no, bueno Juega en otra posición Juega en otra posición Inclusive él era delantero En su momento Él jugó Llegó hasta Hasta la reserva De gimnasia Pero en gimnasia Lo ves acomodado Ahora con Sí Sí, lo veo bien Lo veo acomodado Con buenas intenciones Este Así que Bueno Sí, lo disfruto Disfruto El momento Me gusta Que el club Esté creciendo Entiendo Que hay un montón De gente Que por ahí No ve esa parte Porque sabemos Que es así Que el fútbol gira O el humor Del hincha Gira Depende De acuerdo A los resultados Si la pelota Entra o sale Pero bueno Yo siempre digo Por la experiencia Vivida también De haber sido jugador Tantos años O haber pasado Por distintos Por distintos clubes Que Cuando la casa Está en orden Tener más posibilidades De que De que todo vaya mejor Y me parece Que gimnasia Está en ese proceso En ese camino Marian Qué mejor Porque vos podés decir No, Potti Me hubiera encantado Ser yo Junto a Leandro Martini Ganar un clásico Con estudiantes Pero si no eras vos Era la persona Indicada a Chirola Para decir No sé Vos estabas en la cancha Por ejemplo Pero claro Después de tanto tiempo Mirá Quien le ganó El clásico a estudiantes Te pasó eso Porque tengo muchos amigos De gimnasia Que dijeron Si había una persona Que se merecía Ganar un clásico Es Chirola ¿Cómo lo viviste? Con mucha felicidad Sí Obviamente estaba en la cancha ¿Cómo estaba Chirola? Y yo Bueno, habíamos hablado Con Chirola Varias veces por semana Son amigos Y me acuerdo Y me acuerdo que ese día Le había dicho Por mensaje Le estaba en la concentración Y le dije Que se cortaba la racha Que él Iba a ser El encargado De que se termine En tantos años De no poder ganar un clásico Y sí Creo que está bueno Estuvo bueno Por lo menos para mí Como hinche Como amigo de él Que haya estado él En el banco de suplentes Porque sabemos todo Lo que significa Chiro Yo sé lo que él Ha sufrido siempre Por gimnasia Todo lo que siente Por el club Está prácticamente Desde que nació En el club Así que Sí, fue una alegría Inmensa Que se haya ganado Un clásico Ver la alegría De tanta gente Y que haya un amigo Ahí en el banco de suplentes Porque yo recuerdo En aquella primera charla Que tuvimos Insisto Hace tantos años Me contaste Y le contaste A toda la gente Que cuando vos llegaste A gimnasia Estaba Chirola Y Chirola era La figura Que vos ibas a jugar Y decías Che mira Está Chirola Romero O sea Si vos querés a gimnasia Con todo lo que querés Creo que Chirola Por lo que representa Es el doble Porque vos decís Gimnasia Y mesera Chirola Romero Es así Sí, sí Chiro Por eso siempre Nosotros lo jodíamos Nosotros decíamos Que la madre Lo había tenido Abajo de la tribuna Porque Creo que está De los cuatro años Yo Antes de llegar a gimnasia Jugaba en otro equipo De fútbol infantil Y Chirola Y sí Yo después se lo dije a él O sea O iba a jugar Contra la gimnasia Y sabía que el 10 Era Chirola Y que era la figura Y que siempre Te hacía goles Este Así que El otro día Se inauguró La cancha sintética En el bosquecito Y le pusieron El nombre de él Y obviamente Que recontra merecido Nos acordábamos De toda la etapa De cuando empezamos A ir al bosquecito Nosotros A sacar vidrio A sacar vidrio Piedra Y que se arme En la primera cancha En la primera cancha Ahí en el bosquecito Con muchos equipos Que en el próximo bloque Vamos a hablar Estuviste En varias instituciones Estuviste afuera Jugando Selecciones Juveniles Ahora Cuando paraste la pelota Terminaste de ser jugador Y dijiste A la mierda Todo lo que viví en gimnasia Todo lo que llegué Y todo lo que me dio ¿Te dio mucho más De lo que vos esperabas? Sí Sí, sin duda Sí Siempre Recontra agradecido De todo lo que viví Sí Porque soy hincha De chiquito Porque primero Iba a la popular Después tuve la posibilidad De ir a probarme A gimnasia Y quedar Que es un recuerdo Inolvidable Porque fueron Tres, cuatro días De una ilusión enorme De no saber Si vas a quedar O no Hasta que te dijeron Hasta que Sí, me acuerdo Sí Fue un momento hermoso Me acuerdo que esa noche Fumos a comer afuera Con mis viejos Se festejó lindo Claro Claro Que en esa época En casa no sobraba La economía No era Muy buena Entonces Muy cada tanto Se iba a comer afuera Y esa noche Fue una ocasión Especial Y después Bueno Todo el recorrido Inferiores Llegar a reserva Que En esos primeros años Uno no tiene Digamos No te pones Como objetivo Por lo menos En mi caso No te pones Como objetivo Yo quiero jugar En primera Se va dando De forma natural Al principio Disfrutás Cada categoría Con tus compañeros Que después son amigos Nunca te enloqueciste No Lo fuiste llevando Y disfrutando Yo creo que también La familia Tiene mucho que ver Si hay presiones O no De ese lado Mis viejos La única presión Que tenían Que tenía que estudiar Y terminar el secundario O sea En casa Era clarito Era El fútbol Seguís Si seguís estudiando Si no terminás El secundario Se corta todo Entonces Nunca Nunca lo tomé Como una presión Si como un sueño En algún momento Pero nunca fue una mochila Para mí Y después se va dando De forma natural Tuve la suerte De formar una gran categoría Tener jugadores increíbles Al lado mío Lo vas a decir siempre En todas las notas Que charremos Lo vas a decir Si Era 78 De gimnasia Era la mejor Y que con estudiantes Siempre perdíamos Lo vas a decir En todas las charlas Bueno Es que era una división Que nos fue muy bien Nos tocó salir dos años Seguido campeón Eso creo que ayudó Que con 17 años Ya nos suban Me suban A entrenar Con primera división Entonces Con 17 años Viste algo impensado Sos un nene todavía Y que ya te suban Al plantel superior La verdad que Fue un momento Inolvidable Viste Empezar a entrenar Con mis ídolos Los que hasta hacía Un mes atrás Los veía de la tribuna Y alentaba por ellos Y gritaba los goles De repente Me cambiaba al lado De los mellizos De Enzo Del Coco Del Topo Que banda Si Del Pata Pereira Que después Hoy somos amigos Y vamos a jugar a la pelota Y tenemos una gran Gran relación Y después se sumó Pedro Y se sumó El Beto Márcico La verdad que Fui un privilegiado Después Volver al club Como técnico En la cuarta En reserva Primera división Me pasaron Un montón de cosas En el club Mariano A modo de ser Este segundo bloque Que es Gimnasia Que lleva La plata Capaz Si te digo Elegí un partido Vos decís Martín Qué sé yo Tantos partidos jugué Tantas victorias Tantos momentos Pero tenés ¿Tenés alguna imagen Rápida De tu carrera Es decir En gimnasia Este Este partido Este momento Este gol Esta victoria Este clásico Este triunfo Tenés alguna imagen Fuerte Que se te venga Del jugador O son muchas Son Si Son algunas Digamos El debut El debut Creo que Contra San Lorenzo Técnico Timoteo Timoteo 23 23 de agosto El 97 Si Aparte Yo no había jugado Contrederito Yo no había Yo no había Ido en el banco Nunca Nada O sea Mi primera convocatoria Es jugar de titular En la primera Yo venía jugando En reserva Y Y bueno De repente No sé si Algún jugador Le habían sacado La cuarta o quinta amarilla En ese momento Creo que eran cuatro Y Bueno Y la semana Me empezó a llamar Y me empezó a poner Para el lado de los titulares ¿Qué pasa? Decía vos, ¿no? Claro ¿Qué está pasando? Y sí Y ahí los ayudantes O el profe Valdecanto Me dijeron Mirá que Me parece que el viejo Te quiere poner Si el viejo te está poniendo Ahora Te pasó un poco de Con sinceridad ya pasó Había adrenalina Una mezcla de cagados ¿Qué pasó de decir Pero para el tipo Que tiene que hacer jugar Y pedir la pelota No es fácil Primer partido Nunca están en el banco De una Con el viejo en el banco Sí, aparte Viste que por ahí Era una época Donde por ahí Se venía hablando De algunos chicos Entonces Un poquito de presión Sentí, viste Que algo bien Tenés que tratar de hacer Pero me quedo Con ese partido Y después Yo me quedo siempre Con los clásicos Porque yo siempre digo Que los clásicos Son partidos Totalmente Aparte Diferente Bueno Segundo bloque Y me hace Grima la plata En el próximo Hay que blanquearlo En la agendita Marqué un par de cositas Que vamos a charlar Y después va a aparecer el video Venimos bien hasta el momento Sí, de primera No te estoy dando mate Porque estás con el agüita Con agua Con agua Vos manejás Yo con agua estoy bien Con pandemia Viste que Con Damián Que no se podía convidar Claro Pero no pasa nada Pausa Y seguimos charlando Con el señor Mariano Mesera Acá en Bate Dale Y seguimos charlando Y seguimos charlando Y seguimos charlando Tercer bloque Auspiciado Por mis amigos Del ladrillo 19 y 48 Daniel y toda la banda Empanadas Suflé Empanadas Al horno Mario Vamos a hacer Televisión verdad Yo creo que la producción Y los cámaras comieron Vamos a abrir la caja Quizás lo que Dios quiera Dale Pero si está vacía O está seguro Que hay algo dentro Diría Brandoni Tres empanadas Tres empanadas Pero son ricas Pero son ricas la gente Del ladrillo El agradecimiento Por siempre Bancara Haca y Mati Del programa Número 1 Ahora cuando termina Lo comento Mariano Hablamos mucho De gimnasia La idea ahora La idea ahora es ir tocando Cada uno de los equipos Que tuviste O pequeños momentos De tu vida Y que me los describas Con una pintura Con alguna imagen Con alguna cosita Gimnasia ya hablamos Cruz Azul de México Que representó en tu vida Que me podés contar De la ciudad Donde estuviste viviendo A ver contame algo De México Bueno mi primera experiencia En el extranjero Fue Todo nuevo Viste irte de acá De tu club De tus amigos De tu familia Sí Del día a día Este Bueno una experiencia Linda Este Especial Por esto que te digo Porque en los otros lugares Que ahora por ahí vamos a charlar Ya estás un poco canchero Digamos Y tenías alguna argentina Algún uruguayo O un sudamericano Yo estaba con el Loco Abreu Este Y el Negro Silva Que jugó Después vino acá a gimnasia Al 5 Con el Loco Abreu Sí El Negro Silva No el Negro Leiva Perdón El Negro Leiva Ah que fue un Banffier Claro El volante central Exacto Fuimos juntos con él Y Sí con el Loco Hicimos una gran relación No te voy a preguntar anécdotas Porque son 10 programas Con el Loco Abreu Entonces bueno Si estábamos todo el día juntos Por suerte un amigo de él Que estaba viviendo ahí con él Nos llevaba Nos hacía de chofer Digamos Llevar en el Lamento Sí Tomando mate Sí No era difícil Era complicado Pero una linda experiencia Una experiencia hermosa Un fútbol Que me sorprendió Por el show Sobre todo Que hay Estamos hablando Año 2002 O sea 22 años atrás La gente Como que va a un espectáculo Como el teatro Sí Sí La gente no No sufre No se enoja También a partido Perdés 4 a 0 Y te piden una foto Nosotros perdimos un partido 4 a 0 de local Justamente Y salí Y está la gente ahí Que te está esperando Para algún autógrafo Alguna foto Bueno Te tenés que acostumbrar O sea la experiencia en México Pulgar para arriba Sí Y después Te quedaba contrato Porque después Estás central Sí Yo tenía 3 años Contrato En Cruz Azul Tenías 3 en México Pero a los 6 meses Yo juego todo Ese primer torneo Jugamos Clasificamos a la Libertadores En el 2003 Y cambió el entrenador Y bueno El entrenador nuevo Este Me dijo que Que bueno Que no iba A tener tantas posibilidades Yo venía a jugar Titular Todos los partidos Bien En un buen nivel Pero bueno Son decisiones Y ahí me llama Son decisiones Justamente Y me llama Miguel Este Ya en enero Digamos El 2003 Que Si quería venir a central Que central En ese momento Estaba complicado Institucionalmente Pero Pero había Había un grupo empresario Que lo estaba Gerenciando Y que Quería hacer una inversión Y Posicionar al club En otro lugar Y bueno Me llamó Miguel Que me quería Quería contar conmigo Y ahí Ahí fuimos Fiste un gigante Sí Fui a un equipo Enorme Lo adoran a Miguel Y a vos te quieren mucho Me sorprendió A Miguel Miguel es Dios Obviamente Sí Tremendo Tremendo Ya lo era en ese momento En el 2003 Imaginate todo lo que ha hecho Miguel Y hoy técnico Hasta el día de hoy Nunca perdió un clásico Y no es que jugó 4 o 5 70 mil Jugó creo 13 o 14 Y Una experiencia hermosa Primero por la ciudad Que es divina Sí Más allá de lo que es hoy en día Que se está viviendo Pero también Pero una ciudad hermosa Conmulsionada Con mucho Pero Mucha pasión Mucho fanatismo Mucho fanatismo Dos Dos equipos Muy futboleros Con Dos hinchadas Con mucha pasión Parecido a lo que es acá Obviamente Es verdad Como acá Es verdad Pero Sí Me tocó ir A formar parte De un gran equipo Que arrancamos peleando El descenso Y terminamos Clasificando Las dos copas Que en aquel momento Se jugaban Se podían jugar Las dos copas Ganamos un clásico 3 a 0 Me tocó hacer un gol En el clásico Entonces eso Ya de arranque Con la gente Te da un plus Viste Tengo Tengo una relación Y unos recuerdos Muy lindos Después Corregime Cualquier cosa Es Catania-San Lorenzo O San Lorenzo-Catania Catania-San Lorenzo Catania ¿Cómo te llega la llegada Vaya la redundancia Al Catania-Italia ¿Por qué jugar en Europa? Mariano Sí Sí Era el Catania Sí También otra experiencia Muy linda Primero de Catania En Andújar No Ellos llegaron después Ellos llegaron después Cuando yo fui No había ningún argentino Ninguno Me fui yo Y cayeron en barco Todos Tremendo 800 Un camión lleno de argentinos Sí ¿Y con qué te encontraste? Primero Me encontré con Con La ciudad Porque Andújar Me habló muy bien De la ciudad La ciudad muy linda Sí Con gente Gente muy solidaria Este Sí Bueno El tema del idioma Al principio cuesta Porque aparte Viste Como es En En la isla En la isla En la isla de Sicilia Viste Son medio parecidos A lo que somos nosotros Entonces como que son Efusivos Viste Y gritan Y al principio Yo no entendía nada Cuando hablaban entre ellos Yo no entendía nada Más como sos vos Aflojame Claro Y bueno Y de a poco Sobre todo Cuando estás en un plantel Con 25 30 compañeros Y viste Vas escuchando todo el día Sobre todo El idioma Futbolero Lo aprendes al toque ¿Te hubiera gustado jugar más ahí? Me hubiera gustado jugar más Me pasó más o menos Algo parecido A lo que era A lo que fue Cruz Azul Llegué Me llevó el director deportivo A mí Que era Que era amigo Digamos De mi representante Y yo Venía de esa etapa En Central Que hablábamos recién Que me había ido bastante bien Muy buena Mariano Sí Y jugué también Jugué 6 meses Y cambió el entrenador Y Y los últimos partidos No había jugado tanto Entonces me vine a pasar Las fiestas acá Año 2004 hablamos Diciembre del 2004 Vengo a pasar las fiestas acá Y El bambino Veira Que yo Cuando estaba en Central Él era el técnico de Newbells Y al principio vivíamos En el mismo hotel Viste cuando llegás Te vas a un hotel Entonces nos veíamos Todos los días Yo iba a entrenar a Central Él a Newbell Volvíamos Nos encontrábamos en el lobby Tomaron un café Charlábamos Y El bambino en San Lorenzo Y me llamó una noche Yo tenía 6 meses más de contrato En Catania Tenía que volver Él te llamó Y me llamó el bambino Sí Sí me llamó el bambino Veníte Nene Me llamó Valdecanto En realidad Y me pasó con Con el bambino Lo habían vendido a Romagnoli Y que me dijo Que me quería en San Lorenzo Así que hablé con la gente Del Catania El director deportivo Me quería mucho Le expliqué la situación Que prefería quedarme acá Para ir a un grande Como el de San Lorenzo Y bueno Y ahí estuve Todo el 2005 Con el bambino Ahí en San Lorenzo Un club acomodado Con complicaciones Porque viste que San Lorenzo De esos clubes que Es un club particular Ahí está Hay un año que está espectacular El otro año es un desastre Muy politizado ¿Cómo lo manchaste vos Es un club muy politizado? Este Con mucha gente Que quiere estar Viste Siempre metiéndose en el club Siempre pasa eso Sí Sí Eh Futbolísticamente No nos Terminó yendo muy bien Que digamos Jugamos Arrancamos Copa Libertadores Eh No clasificamos No pasamos el grupo Entonces Bueno Ahí la gente Estaba un poco enojada Salíamos a la cancha Y Nos puteaban a todo Y Salía el bambino Y se caía el gasómetro Sí Tenías esa esponja Que absorbía todo El bambino Sí 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 El bambino Este Bueno También es un ídolo Total Ahí En el club Bueno Después Por los resultados Se tuvo que ir Vino Alfaro Gustavo Alfaro Que Este Arrancamos muy bien Los primeros fechas Íbamos punteros Bueno Después nos caímos un poco Bueno Todo el año Ahí en San Lorenzo También otra experiencia Yo siempre Donde Donde me tocó ir Yo ya siempre iba Mentalizado Y predispuesto A disfrutar A vivir una nueva experiencia Nunca sufrir Con lo bueno y lo malo Después La vorágine El día a día Los resultados La relación con el agente Bueno Se ve Cómo se va dando Y después de San Lorenzo Esto no lo recuerdo Cuando me lo anoté Vos decís No Martínez Viste que uno se fija en Wikipedia Sí No recordaba Los de O'Higgins de Chile Sí 6 meses O'Higgins Sí Cómo se dio Y ahí jugaste poco No Ahí jugué Ahí jugué todo Porque el fútbol chileno Es un fútbol Me sorprendió también Me sorprendió mucho Un torneo que Te da la posibilidad De clasificar a los Playoffs Ahí sentiste que Habías bajado un escalón Viste que el jugador de fútbol Sí En la cabeza ¿Qué le dije yo? Venías Cruz Azul Catania San Lorenzo Central Fútbol chileno El periodismo Que pongo ahora ¿Qué le pasó a Mesera? ¿O lo sentiste que fue algo Para volver a levantar? Sí Lo tomé de esa manera Sí Había surgido la posibilidad De venir a gimnasia En ese momento Después de San Lorenzo Pero Pero bueno No se dio No se dio la chance Y bueno Salió esta posibilidad De un club muy serio Porque era un club Gerenciado Por gente muy importante De allá De Chile Y fui a eso A tratar de Hacer las cosas bien Para Para dar el salto Yo sabía que Por el representante mío Que Que había chances En Grecia Que por ahí podemos hablar Claro Entonces la idea era Ir ahí A jugar Y también Lindo Linda experiencia Lindo fútbol Con equipos Importantes Buenos jugadores ¿Algún argentino ahí Que recuerdes? ¿Algún En Chile o no? No 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 Ahí no No me tocó jugar Con ningún compañero Estabas en el fútbol Sudamericano Pero argentino Ninguno Con ningún argentino Y después volvés a Europa Porque vas a Grecia Me voy a Grecia A la Skoda Si Sabes que yo muchas veces Me gusta ver los programas Que recorren el mundo Y yo veo Y yo veo Suiza Veo Dinamarca Veo Grecia Y digo Mirá lo que es esto Parezco Bambino Paradecía ¿Es así? ¿Todo tan perfecto O no tan perfecto? No todo es perfecto Pero Pero lindo Sí Muy lindo ¿Recorriste Marian? Conocí un poco Atenas Tesaloniki Que es la segunda ciudad Más grande Mucha historia Muchísima Pero También Llegué a un A un club Este Manejado por Por Skoda Es la marca De una automotriz Este Entonces El dueño del club Era el dueño De esta automotriz Sí Sí Tenía un hotel Propio Donde entrenábamos Las canchas El hotel Donde concentramos Y donde iba gente También a A descansar O de vacaciones Enfrente de ese complejo Estaba Estaba el estadio Chiquito Pero muy Muy coqueto Muy lindo Este El lugar donde Donde entrenábamos El predio Espectacular Pero medio como Mando yo Manejo todo yo Sí, sí Hasta dirijo yo Me meto en Eh Alguna vez se metió en el vestuario Sí Y a ustedes eso No les gusta Y está bien No A mí una vez Se metió al vestuario En el entretiempo Porque las cosas No estaban saliendo del todo bien Se metió O sea El presidente El presidente se metió Sí Se metió en el entretiempo Y el técnico Bueno No le decía nada No le podía decir nada Sí El tipo era El presidente Era un hombre De muchísimo carácter Conmigo Una relación espectacular Este Él y el director deportivo Me querían muchísimo Muchísimo Este A mí me tocó jugar Todos los partidos Los 90 minutos Aparte Ahí nos tocó jugar La copa La primera instancia De la UEFA La copa Grecia Entonces era Fin de semana Miércoles Fin de semana Todo el tiempo Y vos te das cuenta Cuando sos querido Viste Como te mima Y viste Que jugaste los partidos Los 90 minutos Que te hacen sentir importante Pero bueno Un día se metió El presidente En el vestuario Hablar en inglés Hablaba el tipo Inglés Sí Yo todavía no entendía Mucho inglés Después Lo entendía bastante Pero el inglés es enojado Enojadísimo Estaba enojado Enojadísimo Sí No volaba una mosca En el vestuario El técnico parado Ahí al lado Nada La cara De piedra Sí Y aparte Viste Medio que le apuntó Un par de jugadores Que bueno No le estaban saliendo Las cosas bien Y pobre A mí Viste Sí Es una situación fea Porque son Son compañeros tuyos Y por ahí Que el presidente Viste Aparte Yo nunca lo había vivido Esa situación Quizás allá Es natural Una de las condiciones Más particulares Que viviste en tu carrera Sí Y después pasó Y después Me acuerdo que lo dimos vuelta El partido Y salimos Jugamos bien el segundo tiempo Y ganamos Y el presidente Después a los abrazos Es cuando uno maneja la torta Y es el dueño del club El que paga Claro Yo soy el que manejo todo Decido Y para ustedes Sí, sí, sí Se maneja de otra manera Europa-Grecia ¿Queda San Martín de San Juan? Si no me equivoco ¿Morón o hay algo en el medio? Queda de Grecia Vuelvo a Central La segunda etapa Bien De Central ya hablamos Sí Vuelvo a Gimnasia La segunda etapa Y San Martín de San Juan Y Morón ¿Vos ahí ya sentías Que se acababa? Que se estaba apagando El fueguito Que ya Era lo último Había que recortarlo ¿Cómo lo fuiste cerrando? Con 35 años Claro Te das cuenta Que se acerca el final Yo siempre Eso lo tuve claro Pero escucha Mariano ¿Dolían las gambas? No, nada ¿Estaba mal el marulo? No ¿Y había otras situaciones? ¿O ya estaba en tu cabeza Cerrada? Yo sabía que en algún momento Había que cerrarlo Que prefería retirarme Como dicen todos ¿No? La mayoría Prefería retirarme Bien Bien Sano Dentro de una cancha Y no haciendo papelones Y que me putete una cancha Y que me tenga que ir Obligado Los últimos dos años En Morón Bueno De San Martín de San Juan Ya sabemos la situación Me tocó jugar la promoción Con Gimnasia Ya lo hemos hablado Lo hemos hablado Ya salió en todos lados Las declaraciones Ya está Y Morón También Otra experiencia Muy linda Porque conocí Un grande del ascenso Un gigante Que uno tiene Uno tiene una idea ¿Viste? O una pequeña idea Pero cuando lo vivís De adentro Es impresionante ¿Sí? Y te das cuenta Lo que es Morón Lo que es Chicago Chacarita O sea Un montón de equipos Del ascenso Que ahí cuando vas ¿Viste? Y entrás a esas canchas Y están las hinchadas Rivales Y todo Te das cuenta Realmente La dimensión De esos clubes Sí Yo me daba cuenta Que se iba acercando Tenía dos años De contrato ahí Y entendí Mientras transcurría Ese último año Que era Que era el final Y bueno Lo tomé con tranquilidad Sí Lo tomé con tranquilidad Sabiendo que tenía Que disfrutar Un poco De salir Un poco De esa vorágine Todos los días De levantarte temprano De ir a entrenar Más allá Que lo que Siempre me gustó Y me apasionó Este Bueno Tenía que alejarme Un poco Y que después El destino O el tiempo Diría Para Para dónde Íbamos Arrancar Bueno Hay un videito Que viene En el último bloque Va a quedar Algo de selección Argentina Porque Yo recuerdo Aquel Mesera A todo Que las camisetas Nos quedaban gigantes Mesera jugando En la selección Y yo decía Este jugaba En contra de mí No papá Vamos a hablar Y hacemos el cierre Del programa Con el señor Mariano Mesera Acá en Batri Pausa Y se viene El cierre Algo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Cuarto bloque. Se termina esta segunda parte de la historia de vida de Mariano Mesera. Repasamos los equipos, hablamos del logo, de la actualidad, pero quedó la selección argentina. Y me remito a la charla que tuve con Mariano Andújar, que me dijo, Martín, ponerse la camiseta de la selección argentina es representar un país, es una sensación tan especial, tan diferente. A vos te pasó en las juveniles, pero jugabas, eras un tipo fundamental en los equipos. ¿Qué era ponerse la camiseta de la selección? ¿Era otro sueño que cumpliste? Sí, sí, la verdad que fue un momento único. Con grandes jugadores. No, sí, sobre todo el Prolímpico, el Prolímpico en Brasil, año 2000. Críate algunos nombres para la gente de los que jugaban en ese equipo. Riquelme, Aymar, Cambiazo, Milito, Scaloni, Lea Cufré, Placente, Romeo, Saviola, Saviola pibe, recién arrancaba. ¿Un green team? Sí, Leo Biagini. ¡Uy, goleador de Newber! Sí. Después se fue a jugar a Europa. Impresionante ese equipo, tremendo. Sí, fueron muchos años de juveniles, ya desde el 96, cuando empiezan las primeras convocatorias. Es un momento hermoso porque, viste, me acuerdo que me levantaba temprano a la mañana, mis viejos me llevaban a la estación de micro, tipo cinco y pico, seis de la mañana, del micro a la AFA, en Viamonte. En invierno de noche. Sí, de noche. En invierno de noche, sí, de noche. Entonces, viste, bajarme la 9 de julio, ir caminando hasta la AFA, de ahí salía un micro con todos los chicos de diferentes clubes. Pero chocho. Al predio de AFA, sí. Y me quedaba ahí dos o tres días, depende, la semana. Nos quedábamos a dormir ahí, por nosotros, lo que éramos de La Plata, o algunos chicos que venían del interior también. Entonces, era entrenar dos o tres días con la selección ahí, dos o tres días acá con gimnasia, con Timoteo. Peckerman, Timoteo, viste, yo siempre digo, fui un privilegiado de tener a esos dos maestros en simultáneo. Dos profesores. Dos profesores. Sí, sí, dos tipos que más allá de lo futbolístico te enseñaban otras cuestiones, viste, de la vida misma. Así que, sí, una linda experiencia, ponerte la camiseta argentina y viste que suene tu himno es algo emocionante, sinceramente. E inolvidable. Sí, inolvidable. Esa vida. Queda, queda. Fueron muchos años de compartir esas dos cosas, ¿no? Selección, gimnasia. Después esto de este Olímpico en el 2000, que no tenemos la suerte de clasificar, digamos, los Juegos Olímpicos de Australia. Pero una experiencia también inolvidable compartir tantos años con estas grandes figuras, que en ese momento teníamos 18, 19, 20, 21 años. Pero vos jugabas en el puesto, mirá, vos nombraste. En el puesto de Riquelme y en el puesto de Pablo Elmar. Sí. Y jugábamos juntos. Y jugaban juntos, carián. Sí, muchísimos partidos José nos ponía a los tres. ¿Vosotros eran los enganches? Sí. Era el famoso 4-3-1-2 con el famoso enganche que hacía jugar al equipo. Sí, tal cual. Sí, sí. Román en Boca, Pablito en River. Vilecero y gimnasia. Sí. Y ahí tuvimos... Que ahí también empecé a darme cuenta de que se podía, digamos, jugar de otra manera. Porque es como decir, quizá en aquellos años todo era más clásico, ¿viste? Se jugaba de esta manera, 4-3-1-2. No había tantas variantes, tantos sistemas tácticos. Pero bueno, compartir tantos años con toda esta clase de jugadores, y que después también terminaron siendo amigos, fue una experiencia espectacular. Bueno, este año el hack y mate cambió un poco, porque en aquel momento te preguntamos, que también metiste una declaración polémica de Diego Coca, me acuerdo. Ya está, salimos a todos lados también. Un Mariano Mesera relajado que dijo en un momento... Y quizá le dieron un poquito la llave a Diego, pero ya está eso. El hack y mate ahora es un mimo, un regalo. Ahora es Coppola hablando, porque tiene una serie y Guillermo habla así. Pero no, no soy Coppola. Señoras y señores, se viene el video, sorpresa, el regalito que hack y mate tiene para Mariano Mesera. No le voy a decir el nombre, lo va a sorprender y gracias a Dios se pudo filmar. Eso es lo importante. Hola Mariano, ¿cómo andás? Escuchame, ahí me contacté con Martín Potilione y bueno, me pidió que te mandara saludos. Imaginate que para mí es un orgullo calcular que, bueno, vos sabes bien lo que yo te quiero. Los recuerdos que tenemos juntos, es un orgullo poder saludarte y estar en alguna nota que te están haciendo a vos. La verdad, también es un orgullo para mí, porque que yo pueda participar de algo que te están haciendo a vos, un homenaje, la verdad es muy bueno. Sabes que tengo los mejores recuerdos tuyos, no solamente como jugador, que fuiste excepcional, sino como persona. Y bueno, estamos manteniéndonos en contacto igual, porque al estar en La Gloriosa siempre más o menos en contacto estamos. Así que bueno, te mando un gran beso, un gran abrazo y que te hagan una nota hermosa. Te quiero mucho Mariano. Qué grande. Ahí lo tenés al conejo. Sabés, Mariano, que cuando vi la primera parte, porque el conejo, contarle a la gente, tiene mucho que ver en tu historia. El conejo fue un padre para nosotros. Fue nuestro maestro. Lo queremos, lo amamos. Está ahí en el grupo de La Gloriosa 78. Es la frase que utilizas, un padre para nosotros. Sí, sí. Con lo importante que es esa palabra. Sí, y él lo sabe, porque siempre se lo decimos, siempre se lo decimos en el grupo, las veces que nos juntamos, muchas veces él ha venido a juntarnos, a comer algo, a charlar. Y bueno, él nos marcó el camino, él nos fue guiando. Nosotros éramos chicos, él era nuestro técnico. En séptima división salimos campeones, pero nos tuvo novena, octava, séptima. Los agarró en plena barra infancia, mitad adolescencia y los fue formando, llevando para muchos que han llegado a primeras. Sí, sí. Con este, quiero decir algo, salió bien el día, tenía un quilombo el conejo. Me dice, Martín, lo único que te pido para que estoy con mi señora a ver el celular, bastante bien. No, espectacular. Bastante bien. Es un teenage. Aparte fachero, viste, salió. Fachero, antes tenía celulote. Conejo, te mandamos un abrazo grande. Un beso grande. Están los regalos. Vamos a arrancar con un regalo que hoy por hoy, bueno, yerba uruguaya a la plata. No cualquiera. No, no. Ya te lo dirán que mi señora esta yerba no la toma, pero yo sí. Nosotros los cancheros, vos que sos un tipo súper matero, la gente de yerba uruguaya a la plata, en 45, 30 y 31, un kilito de yerba que bueno, la patrona hará lo suyo. Seguramente. De vez en cuando algún matecito, María. Qué sé yo. De vez en cuando. Cada tanto le meto, ¿eh? Sí, uno cada seis, siete meses le meto. La media luna de Atalaya, ahí en diagonal 74, 120, una docena para el señor Mariano Mesera. Muchas gracias. Acá viene, si no me mintieron, tiene que haber un vinito acá, para una noche especial. Yo no lo reviso, pero capaz que ahora saco el locotinto, ahí del viejo Bodeón, el placer y Goyan, en 60 y 19, Gastoncito y la familia han mandado un vinito para Mariano Mesera en agradecimiento por haber venido a Jaca y Mate. Muchas gracias. Pero tenemos más, Mariano, este programa fue creciendo. Sí, veo, veo, veo. Pero el programa sí, quedate tranquilo. ¿De qué te ríos, boludo? Eso es lo importante. Claro, pará. La gente en la noche, una remerita. Mariano Mesera es del blanco y del negro. Una remerita clásica para Mariano. Ahí en 8, 48 y 49, la gente en la noche. Muy bien. Y la gente de JIP, acá viene, mirá, un matecito con el nombre de Mariano Mesera. Juro. Tenemos la lapicera personalizada con el nombre Mariano Mesera, que va a firmar el nuevo contrato, vamos a hacer dupla técnica. Mesera posterior. Y acá está el relojito electrónico con alarma, todo también con el nombre de Mariano Mesera. El agradecimiento a la gente de JIP ahí en Plaza Italia. Mariano, querido. Muchas gracias. Como siempre te digo, en el fútbol tenés gente que podés querer, que no podés querer tanto, que conocés de hace años. Esto es lo bueno. Que no nos vemos mucho, pero cada vez que hay un WhatsApp hay buena onda, nos conocemos de muy pibitos, siempre supimos diferenciar los roles, pero ante todo, como hablé con Andújar, el respeto, la buena onda, el poder disfrutar de una rita charla y ojalá que hayas disfrutado esta segunda parte en Jaquimax. Te gracias por venir. Martín, muchas gracias a vos. Lo disfruté un montón. Siempre es un placer venir a charlar con vos. Siempre te lo dije. La paso bien. No siempre uno disfruta de las entrevistas y esto es algo que se disfruta mucho, así que siempre a disposición y muchas gracias por la nota y por todos los regalos y pasamos un lindo momento. Bueno, quiero decir algo, está mejor que yo, somos la misma categoría, está mejor que yo, le voy a dar la mano. Mariano, gracias por venir. Señoras y señores, y nosotros nos despedimos hasta una nueva historia de vida. El señor Mariano Mesera, Martín Postiglione, toda la banda de Jaquimax, te los despide. Hasta el próximo domingo. Chau, chau.